Esta mañana, acá en el Hospital Escalante Pradilla, en Asplanada, propiamente de este establecimiento de salud, se llevó a cabo el acto protocolario y también el ISA de la bandera azul ecológica y blanca del sello de calidad sanitaria. El único centro hospitalario ubicado en la región brunca de Costa Rica en recibir ambos galardones. Veamos esta nota que hemos preparado sobre esta celebración. La mañana de este viernes se llevó a cabo el acto de ISA de las banderas azul con cuatro estrellas, con una dorada y la blanca el sello de calidad del agua con siete estrellas, en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. Son siete estrellas, cuatro que tienen que ver con calidad de agua directamente, dos estrellas que tienen que ver con la disposición adecuada de desechos hospitalarios y desechos sólidos, y una séptima estrella que tiene que ver con los planes de seguridad del agua, con lo cual si hay un evento, sea un sismo, sea una inundación, un evento cualquiera en el país, o en el hospital o en la zona del hospital, el hospital está preparado para atender a la población. Se van escalonando dos, tres, cuatro, hasta cinco estrellas. Aquí estamos hablando de cuatro estrellas, o sea que aquí la nota fue de cien, y además de eso hicieron varias cosas adicionales por lo cual tienen cuatro estrellas. Las estrellas adicionales no son escalonadas, sería la dorada, la verde, la plateada, y para este año tenemos una que es color naranja. La dorada que me preguntas tiene que ver con el trabajo que realizan los comités locales en bandera azul ecológica, en protección de una microcuenca, sea un río o una quebrada, hacer acciones para prevenir la contaminación, mitigar la contaminación que puede darse en un río o una quebrada. Para los representantes de este centro médico es un gran logro. El hospital Escalante Pradilla está muy contento de recibir este galardón, debido a que eso lo que muestra es que el hospital está haciendo las cosas bien en materia de ambiente. Nosotros como entidad pública estamos obligados a ser promotores de la salud, y no solo a curar enfermedades, sino a dar el ejemplo a la comunidad de cómo se debe hacer el manejo de otras situaciones que involucran salud, como es el manejo del agua y el manejo de residuos sólidos. Entonces, este es un proceso arduo que lleva mucho trabajo, pero que las personas de la comunidad cuando pasen enfrente del hospital pueden ver la bandera, qué significa el orgullo y la seguridad de que el agua en el hospital está siendo manejada de la mejor manera. Estamos muy contentos de poder aumentar la cantidad de estrellas por las gestiones que se hicieron este año. Por ejemplo, una cosa muy importante es la medición del agua potable. Aquí en el hospital los asegurados pueden tener toda la confianza que todo que abran es 100% del agua potable. Eso no lo decimos nosotros, sino las certificaciones de las mediciones que hace el Programa Nacional del Laboratorio de Aguas de Acueductos y Alcantarillados. Y es que esos galardones significan mucho trabajo. Una seguridad que damos, que el hospital es amigable con el ambiente, que el hospital no está contaminando porque hay una buena segregación, hay una buena disposición final de los desechos, porque nosotros tenemos contratos con empresas especialistas en ese tratamiento de lo que son los desechos sólidos. Y en realidad el hospital sí tiene certificaciones que garantizan que todo lo que sale de aquí sale totalmente seguro y a un descarte totalmente cumpliendo con la normativa del país. Y es que los representantes de ambos programas resaltan el trabajo que se está realizando por parte del hospital Escalante Pradilla para obtener ambos galardones. Estas banderas son un símbolo de todo lo que se está haciendo en este centro hospitalario. Bueno, y este año con el máximo de estrellas, lo cual es de buen ver, ¿verdad? Eso significa que el hospital mantiene los parámetros adecuados, mantiene la calidad de agua adecuada y cumple con todos los requisitos y parámetros del programa, que son varios, ¿verdad? Entre ellos la desinfección, sobre todo la potabilidad del agua, el trabajo ambiental con la comunidad interna y externa, y en general una calidad de agua muy buena. Sí, gracias a Dios, con este es el tercer año consecutivo que el programa de salud comunitaria en bandera azul ecológica con el hospital Escalante Pradilla gana su bandera azul. Y algo muy importante, ¿verdad? Que no se quedaron en lo mínimo, ¿verdad? Sino que pasaron más allá con parámetros complementarios y optan por cuatro estrellas en su bandera. En el hospital Escalante de Pradilla esperan mantenerse y continuar los diferentes trabajos en pro del medio ambiente y en pro de la salud, para que usted, como usuario, que viene a este establecimiento de salud, pueda consumir el agua, por ejemplo, tranquilamente y además que todos los servicios y todos los productos se brinden de la mejor manera.